Ok A PDR una vez más Para ti Hace 25 años llegaste aquí A este mundo que tiene los brazos abiertos Para ti pasaste 5 años con papá y mamá Y llego a ir a arruinar esa felicidad Bueno, eso es lo que habías pensado Cuando después de varios años descubriste que Esa pequeña intrusa sería tu mejor amiga Con la que compartirías secretos y defenderías como a tu vida Pasaron 5 años más y llegué yo Un pequeño intruso en la vida de las dos Pasaron 5 años más y llegué yo Un pequeño intruso en la vida de las dos Y puedo apostar que nunca llega hasta pensar Que con aquellos dos intrusos habrías de pasar Los mejores momentos de tu vida sin dudar Y sé que tienes muchos sueños que alcanzar Nosotros tu familia siempre te vamos a apoyar Así que feliz cumpleaños que desea toda la familia Y que cumplas muchos más Y que cumplas muchos más Pues tú nos demostraste Que puedes superar tu pasado a pesar de lo que pase Pues tú nos demostraste Que puedes superar tu pasado a pesar de lo que pase Pasaron 5 años más y llegué yo Un pequeño intruso en la vida de las dos Pasaron 5 años más y llegué yo Un pequeño intruso en la vida de las dos De lo que vivimos, de lo que pensamos y lo que soñamos Es diferente a lo que hemos vivido Pasaron los años y las cosas cambiaron Y a lo mejor tú ya me has olvidado Me pasas a un lado, top salvo callado Pues nuevamente somos los extraños yendo por su lado Me paso las noches enteras pensando En cómo sería si tú estuvieras aquí Pues llevo más duermes sin poder dormir Busco la manera para que mi fakir nunca salga de aquí Nunca salga de aquí